Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos todos los Team of the Year en sobres y el highlight de hoy es este engolo Kante chicos, fue de las primeras filtraciones de la promoción de Team of the Year, las expectativas para Kante son muy altas todas las temporadas porque tienes DeFi 7 siendo una carta que al menos una cartita importante puede sacar Y pues bueno, ya llegó este SBC, precio de poquito menos de 600 mil monedas, vale o no vale la pena, vamos a verlo en el video del día de hoy, que nos ofrece este engolo Kante, 1.68 de estatura, Warcraft defensivos, algo que no se mejora a comparación de la carta base, cosa que me decepciona un poco a nivel personal, no siento que sea algo que sea vital para Kante, pero sigue siendo decepcionante, 2 estrellas, 3 estrellas para este jugador Posiciones, este juega MC y MCD y estadísticamente que nos ofrece esta carta de engolo Kante, lo voy a comparar con su carta radioactiva y voy a empezar mencionando un detalle que no me gusta de este Kante y no lo entiendo, porque le ponen implacable, no tengo ni la menor idea, la carta base de Kante tiene intercept, la radioactiva tiene mapache, creo que lo normal es que tenga intercept, no lo tiene, se lo quitan y le ponen implacable, no sé que pedo ahí A comparación de la carta radioactiva, 6 puntos más de ritmo, muy muy buenos, 92 aceleración y 81 de velocidad sprint, yo lo probé con el arquitecto y les digo una vez, el ritmo me parece bastante bueno Visión muy buena, pase corto excelente, pase largo normal para un MCD, le falta un buen de visión, perdón, de curva a este engolo Kante, también le falta muchísimo tiro a este jugador Balance y reacciones top, sobre todo el balance de 97, muy buena compostura, buen regate diría yo y se le nota bien a comparación de otras cartas de perfil defensivo, por ejemplo vengo de probar a 100 Defensivos espectaculares, doble 94 en intercepciones y percepción defensiva con 96, casi perfecto de entradas y en el lado físico, excelente stamina de 88 con implacable plus Fuerza regular, muy 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 buena la agresividad Playstiles para este Kante, tienes mapache base, intercept, barridas, veloz, paso veloz perdón e implacable plus Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este engolo Kante Y bueno gente, que opino de este engolo Kante flashback de 91, chicos Es un SBC que no es horrible, pero es un SBC del cual yo esperaba un poco más, la verdad Y no es que sea malo este Kante hermanos, si es un pivote top, si es un pivote top Creo que siempre cuando tus expectativas no sean unas expectativas demasiado desmedidas Vas a quedar muy satisfecho con Kante, porque tiene cosas donde si es muy top La cuestión es que yo siento que este Kante pudo haber sido uno de los SBCs de Team of the Year Pudo haber sido un Davis, por ejemplo, un Davis flashback, pudo haber sido un Rubén Díaz Cosa que yo honestamente no creo que sea este Kante Para mí Rubén Díaz, perdón, Bruno Fernández, perdón hermanos, perdón es que lo probé con Rubén Díaz Para mí Bruno Fernández es un SBC que haría antes que este Kante, la verdad es que lo veo más especial Y también muy importante, lo veo más longevo, no creo que este Kante vaya a durar una semana Pero tiene detalles muy marcados y creo que sí es un punto negativo de este Kante, que tiene limitantes Lo probé después de probar a Sien Toti, no sé quién me guste más porque Sien es mejor que Kante físicamente, claramente Sien tiene cosas más importantes en el tiro y creo que Sien tiene play styles más importantes para un pivote Y al mismo tiempo me gusta más el regate de Kante, Kante es más flexible Y en animaciones al menos yo noté que Kante se involucró un poquito más Cosas donde está limitado este Kante, chicos, el tiro es horrible O sea, es una carta que ni siquiera se posiciona muy bien para hacer algún tiro Y además tienes las 3 de pierna débil con las 2 de skill move, sí está muy limitado en el ataque este Kante Sobre todo en ese último tercio a la hora de pegarle al balón En cuanto a las asistencias, el pase, la verdad es que a mí el pase de este Kante me gustó mucho No diría que es un pase top, pero diría que es un pase muy bueno Sí tiene pase final y también es un jugador que abre muy bien el balón a las bandas Cosa que a pesar de que Sien tiene mejor pase, batallé un poquito más en hacer esas cosas con el Sien Porque Sien es un jugador que yo siento que le tienes que dar el balón con mucho espacio Para que te puedas girar y abrir una banda Con Kante puedes recibir el balón en espacios mucho más cerrados Cosa que me gustó mucho, sí se gira muy bien Sí es una carta muy responsiva, sin decir que el regate sea top Y el pase a las bandas me parece muy bueno El ritmo me encantó Lo probé así con un estilo de química que no subía ritmo Y la verdad es que en ningún momento sentí que le faltara ritmo a Kante De igual manera recomiendo un estilo de química de ancla Creo que es el mejor estilo de química para esta carta Pero sí como que es un seguro decir que va muy bien Con un arquitecto que no sube ritmo para este Kante Defensivamente sí es top chicos Solamente que tengo el detalle del Playstyle Plus A mí no me gusta nada lo que hizo EA con el Playstyle Plus Y no lo entiendo realmente No quería el mapache de la carta radioactiva Quería el intercept, no sé por qué no lo tiene Porque si hay una carta que te pide a gritos interceptes Kante Y lo tiene peor en el base Y sí se le nota bien chicos Las animaciones defensivas sí son top No es una carta genérica Nunca lo va a ser Es un jugador que presiona muy bien Y que quita muy bien balón Pero siento que ahí hay una oportunidad desperdiciada Con esta carta de Kante Si quieres un pivote defensivo crafteable Sí me lo haría antes que una Zawa por ejemplo Pero como SBC es un SBC que no haría antes Que SBC es como Davis, Bruno Fernández o la misma Zawa Y bueno gente, conclusiones finales de este Engolo Kante flashback de 91 Chicos, la carta no es mala A mí me parece un pivote defensivo top Pero es un pivote defensivo que tiene limitantes Y sobre todo chicos, yo la conclusión más marcada Que me gustaría dejar con este Kante Es que pudo ser mejor Yo siento que era un SBC para más Es Kante Históricamente en FIFA Desde los últimos 3, 4 FIFAs Ha tenido 3 Team of the Year En los últimos 4 creo Entonces Y son Team of the Year potentes Son muy buenas sus cartas O eran muy buenas las Totis No estoy pidiendo O no pedía un Kante que tuviera stats del Toti Pero sí pedía una carta Tipo como Bruno Fernández Bruno Fernández No está al nivel de esos Brunos Toti Pero es una carta muy buena Y este Kante yo sí siento que es una carta que No es mala para nada en pase No es para nada malo en regate No es malo físico Pero pudo haber sido mejor Mucho mejor Y también el playstyle chicos Yo siento que ahí la cagaron duro Con el playstyle plus de este Kante Porque siéndole sincero A mí me gustó más Ramírez que Kante Ramírez de la Champions Siento que es un jugador Que físicamente va mejor que Kante Siento que es un jugador Que a pesar de que tiene menos defensivos Mete el pie igual O incluso mejor que Kante Por el Intercept Plus Es un jugador que Le pega mucho mejor al balón O que al menos con Creo que tiene alto alto Se ofrece mucho mejor en última zona Es un jugador que es más rápido Y de repente en el estilo Me preguntaban bro Kante o a Lava Evolution Chicos no hay color No hay color entre Kante y a Lava Evolution O sea Lava Evolution me parece Muy superior a Kante Me parece mucho más completo Que Kante Y defensivamente me parece Que tiene animaciones muy similares Si no es que mejores Pero bueno Tampoco me quiero mojar demasiado con eso En el calidad precio Le pongo 68 No es que sea caro chicos El SS no me parece un despropósito En cuanto al precio monetario Pero hermanos No O sea yo no Si buscas un pivote defensivo Si me lo haría antes que Zawa Si me lo haría antes que Bruno Fernández Ese rol lo hace muy bien Kante Pero muy muy bien Yo lo utilicé como pivote solitario Pero si no buscas solamente Ese rol defensivo Yo me haría antes A Zawa A Bruno Fernández A Davis Que a este Kante Y eso que se vienen más SBCs Entre ellos un William Saliba Entonces Saliba Saliba Es un tema chicos No La verdad es que Creo que es más fácil No recomendarlo O decir No tiene tanta prioridad Que recomendarlo Tierlys para este Kante Como pivote chicos Me parece mejor que De Jong Hablando de un mediocampista completo Es mucho mejor De Jong Hace más cosas Pero bueno Como pivote, pivote Defiende más Kante Y apartados individuales Para esta carta hermanos En el ritmo le pongo un 88 A mi el ritmo me encantó Honestamente no tuve ningún problema por ahí En el pase le pongo un 86 Me parece un muy buen pase Y también una muy grata sorpresa Para esta carta de Kante Regate de 84 Muy bueno Me gustó que en espacios cortos Se gira bien Venía de probar un E100 Que en espacios cortos Siento que está claramente más limitado Defensivamente le pongo un 91 Si es top Tiene muy buenas animaciones Mete muy bien el pie Pero podría ser todavía mejor El playstyle Es uno de los detalles Que más Me causan ruido Con este Kante Y creo que perjudican Un poquito No demasiado Pero un poquito En el lado defensivo Por último Físicamente le pongo un 80 Es muy bueno Chicos Es bueno Es bueno defensa Físicamente Está chiquito Y eso le afecta En muchos casos Pero la agresividad Levanta mucho Lo que puede hacer Este Kante físicamente La mejor manera De escribir a este Kante Flashback de 91 Me parece muy sencilla Si es un pivote defensivo Top hermanos Pero es un pivote Que yo esperaba Que fuera mejor el SBC No sé qué Estaba pensando EA A la hora de diseñar Como tal esta carta Es un SBC Que si buscas Un pivote defensivo Si me lo haría No es horrible El precio Para esos casos Pero si buscas Un SBC Que hacer durante Team of the Year Yo creo que hay varios Que haría antes Que estén colocante Por el video Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!